Y es que precisamente hoy vamos a aprender como nosotros elaboramos un baño maría en caliente adecuadamente. Nosotros aquí vamos a ir necesitando una parte de todos los ingredientes del pudín. Vamos a ir necesitando el azúcar, vamos a ir trayendo nuestro huevo, vamos a tener la cocoa en polvo por acá y de igual forma tenemos nuestro chocolate, nuestra mantequilla amarilla y el huevo. Aquí nosotros vamos a hacer esto en dos partes. Primero que todo vamos a ir derritiendo lo que es nuestro chocolate con dos cucharadas de mantequilla amarilla. La mantequilla amarilla primero se deja combinar con el chocolate. Debido a que el chocolate procesado que nosotros usamos precisamente es este para elaborar la base del pudín es un tipo de chocolate en el cual nosotros encontramos que ya tiene grasas naturales dentro de su composición. Y lo que nosotros básicamente hacemos es agregarle esa segunda porción de grasa de mantequilla amarilla para darle más brillo, para que la estructura no sea tan seca y el baño maría precisamente ayuda a que el chocolate no se queme. Debido a que el chocolate es una preparación sumamente volátil. Volátil en el sentido de que así como puede ser bien brillosito, puede servirnos para hacer estructuras enormes de hasta dos o tres metros de alto si se trabajan de manera adecuada, pero también nos puede traicionar. Y así de fácil como puede ser un par de grados en la temperatura, puede significar que nuestro chocolate se vaya a derretir demasiado y se vaya a empezar a quemar. Y una vez empezándose a quemar, se empieza a tornar demasiado amargo y ya no sirve para hacer la estructura de ninguna de nuestros preparativos, sea cual sea el que vayamos a realizar. Entonces vean, sencillamente, de una manera bien fácil, derretimos el chocolate hasta que se combine por completo con la mantequilla amarilla. Por otra parte, vamos a ir buscando las tres cucharadas de azúcar. Las vamos a ir colocando a batir junto con el huevo en un tazón por separado. Todo esto lo vamos a ir realizando al mismo tiempo en que nosotros vamos a ir trabajando lo que son los preparativos para terminar de formar la estructura de nuestro pudín. ¡Gracias!